Luis Coronel es uno de los integrantes del joven elenco, si se le puede llamar así, titulado Caja Negra, que desde hace aproximadamente tres años se vienen presentando obras que abogan por la educación desde el arte de las tablas. Esta vez se llegan al Teatro Municipal de Cámara para presentar una obra que habla sobre las consecuencias del alcoholismo y por qué no se debe caer en estas instancias, aunque los amigos y quizás el contexto le obligue a ello. Conversamos con Luis Coronel sobre los detalles de esta obra. El elenco de Teatro Caja Negra, en sus tres años de vida, ha presentado varias obras que intentan ir más allá del puro entretenimiento teatral. Presentaron, por ejemplo, la obra De Todas Maneras en el encuentro de teatro breve en el año 2015, una adaptación de las aventuras de Pinocho del autor Carlos Coyodi, y a través de la cual quisieron dejar un mensaje y una reflexión para todos los adolescentes que por diversos factores llegan a tener influencias negativas de su entorno próximo que repercute en su conducta. Esta vez presentan una obra que habla sobre las consecuencias del alcoholismo en la juventud y para conocer los detalles se conversamos con uno de los representantes de elenco, Luis Coronel. Hola queridos amigos de La Paz, muchas gracias por la cobertura. Hola, soy Luis Coronel, en representación del elenco Caja Negra Teatro, y esta vez les venimos a presentar nuestra más reciente obra que es El Caja. Una obra que nos va a hacer ver algunas situaciones que muchas veces nosotros mismos hacemos o hemos visto que la gente hace después de tomarnos unos traguitos. Esta obra no solo nos va a divertir, sino también nos invita a reflexionar sobre el alcoholismo y sobre las exageraciones que muchas veces tenemos. Los esperamos este viernes 10 de marzo y el sábado 11 de marzo a las 19 horas con 30 minutos en el Teatro de Cámara, en el Teatro Municipal de Cámara, al ladito del Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez. Los esperamos. Caja Negra ya tiene dos años de vida. En estos dos años de vida ya hemos montado tres obras. Nosotros más hacemos teatro contemporáneo y siempre buscando un punto de reflexión con la gente, para que el teatro no solo sea ese teatro de entretenimiento, que sí está bueno, que podemos divertirnos, pasar un buen rato, pero también que vayamos a casas y pensemos un poco en lo que estamos haciendo. Caja Negra está compuesto bajo mi persona, Luis Coronel, Ramiro Espejo, Gustavo Palacios y Carmen Pérez. La cita será este 10 y 11 de marzo en el Teatro de Cámara desde las 19 y 30.